... Continuamos con el tema, con estos días agitados que se han vivido desde el episodio de desalojo allí en la sede del Codicen. Para hablar ahora con Daniel Buquet, con un politólogo que nos interesaba saber su opinión sobre la relación que está teniendo el gobierno con los sindicatos y el gobierno con sectores, entre comillas, radicales, como los identifican muchos. Gracias por estar, Daniel. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo ves lo que pasó en el Codicen y cuánto pudo haber pesado allí la visión del propio gobierno de todo el conflicto de la educación en la forma en que se resuelve? Yo creo que es un proceso un poco más extenso y amplio que la anécdota puntual de los incidentes que se produjeron. El proceso más largo es un proceso que implica que los gobiernos del Frente Amplio que han tenido siempre buenos vínculos con los sindicatos, han favorecido a los sindicatos o a los trabajadores con distintas medidas. Los salarios han mejorado, las condiciones de trabajo en muchos casos, el empleo ha aumentado, la ley de foro sindical favorece la organización sindical, los consejos de salarios, en fin. Yo creo que lo que ha ocurrido a lo largo de ese proceso es que los trabajadores que están más en línea con el gobierno, que sean izquierdistas moderados, por decir algo, han ido abandonando la militancia sindical capaz que hasta cierto punto porque entienden que sus aspiraciones se venían logrando. Entonces tal vez hayan considerado priorizar otras actividades. Esto no es general, esto no pasa en todos los sindicatos, pero creo que es razonable pensar que en algunos... Se han replegado... Claro, los moderados que antes militaban, iban a las asambleas, han dejado de ir. Esa es un poco la tendencia que yo veo. Y eso hace que precisamente algunos sindicatos queden con sectores activos que son más de izquierda, o bien frentistas, pero digamos de los más radicales. Los comunistas, por ejemplo, son militantes que participan sistemáticamente en los sindicatos y también izquierdistas que no son del frente amplio. Yo creo que esto ha llevado a esta especie de paradoja. Un gobierno más favorable a los sindicatos genera sindicatos más combativos o más radicales. Y eso se ha observado en algunos casos y creo que ha llegado un poco al punto máximo, por lo menos si lo medimos en términos de conflictividad sindical. Daniel, puede haber dos formas de verlo también, que es una situación económica que comienza a deteriorarse y cambia de alguna forma las reglas de juego o el dinero en el bolsillo del gobierno para complacer los reclamos de los sindicatos. El otro es que con el cambio de gobierno, Vázquez tiene otra cabeza y otra forma de relacionarse también con los propios sindicatos, ¿verdad? Que no la tenía el gobierno de Mujica. ¿Cómo ves esos dos elementos? Yo creo que la relación con los sindicatos en general no ha variado en términos de la orientación del gobierno. Murro es el ministro de Trabajo y es un ex sindicalista. Es decir, creo que la concepción del gobierno es similar, más allá de algunos aspectos personales, más allá de que quizá en el área de la educación la presencia de la ministra Muñoz sí le dé una impronta específica y diferente. Muchos dicen que por eso se le eligió a ella también. Bueno, sí, no queda del todo claro porque nunca fue explícito, pero en todo caso si la idea era que la ministra Muñoz iba a tener la capacidad de, digamos, disciplinar a los sindicatos, hoy por hoy no parece haberlo logrado plenamente, sino que al contrario se ha generado como una cierta rispidez que yo creo que justamente responde a este fenómeno de largo o mediano plazo, más que largo, y efectivamente a la coyuntura. No solo la situación económica es algo más compleja, lo que ha llevado a que la línea del gobierno sea la prudencia, la moderación en términos de incrementar el gasto, sino que estamos en el año presupuestal. En ese caso era de esperar que hubiera más movilizaciones que la que hay en un año cualquiera. Entonces yo creo que esto ha generado un cóctel de ese estilo, tal vez incluso hasta con un aspecto peculiar, y es que la medida de la esencialidad del decreto en su momento que generó un rechazo muy grande, y creo que ese sí generó gran rechazo en aquellos moderados que tal vez antes militaban en los sindicatos, habían dejado de hacerlo y de repente fueron a las asambleas porque se sintieron agraviados por una actitud de un gobierno que es de izquierda, pero que toma medidas que parecen ser de derecha, y entonces bueno, yo creo que eso motivó gente a participar en las asambleas que en realidad desactivaron los conflictos. Y yo creo que ahí aparece este último fenómeno, es decir, como los gremios masivamente con asambleas muy participativas, pasaron a adoptar medidas más moderadas, ahí saltaron algunos grupos pequeños, claramente, mucho más limitados, un grupo de estudiantes de secundaria, la organización plenaria Memoria y Justicia, el sindicato del SWAT, que son claramente los que participaron, más allá de que el ADES tuvo una actitud de apoyo, etcétera, son los que participaron en la ocupación y los incidentes previos, que parece también ser una reacción de sectores radicales a la actitud de moderación que postesencialidad se había privado en la actitud de los gremios. ¿Cuánto puede desgastar el gobierno esto que está pasando? Tú decías, bueno, estamos en un año presupuestal, de repente cuando pase todo el tema presupuesto en el Parlamento se calmarán las aguas, se entrarán a discutir otras cosas. Sí, yo creo que el gobierno ha sido un poco errático en las medidas, y eso naturalmente le está presentando un desgaste. Hace unos días se divulgó una encuesta de popularidad de Vázquez donde se observaba que había un deterioro, en particular, parte de ese deterioro sería de votantes del frente que ya no están aprobando al gobierno, supongo yo que en buena medida por gente que es de izquierda y que está viendo medidas que no ve consistentes con esas actitudes de izquierda. Yo creo que el panorama es un panorama que efectivamente va a generar un desgaste del gobierno, la discusión presupuestal en un contexto restrictivo genera insatisfacción, la gente no se va en el bolsillo con lo que esperaba obtener y eso genera insatisfacción y ese es un mensaje más o menos generalizado, no sólo de los profesores, han surgido otros agrupamientos, hasta los cineastas, quiero decir... La propia Suprema Corte de Justicia, que se quejó los otros días yendo al Parlamento... Claro, ahora, esto es coyuntural, ¿no? Es decir, pienso que es un desgaste que se debe a los conflictos que están derivando de la ley presupuestal, de las negociaciones salariales y de algunas actitudes del gobierno que hay gente que ve como inconsistentes con la actitud, incluso hasta con las propias promesas, porque en el tema de la enseñanza está este problema de la promesa del 6% del PIB para la educación y un incremento muy moderado del gasto que tal como está previsto no llega ni al 5%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es natural, pero que en realidad no necesariamente tiene consecuencias de mediano plazo. Esto se puede agotar en lo que queda del año con la aprobación de la ley del presupuesto y en todo caso la popularidad del gobierno ya pasará a depender de otros factores, sobre todo de que haga bien algunas cosas que la gente considera preocupantes, que tienen que ver, sí, con la enseñanza, pero ya no con los salarios de los docentes, sino con la eficiencia del sistema, con su buen funcionamiento, etc., o con temas como la seguridad pública, por ejemplo. Daniel, para ir cerrando, ¿cómo ves la oposición? La oposición en algún momento parece haber estado alejada en sí de todo este ruido y haber hecho críticas puntuales y demás, pero sin comprometerse demasiado en apoyar, por ejemplo, a Vázquez cuando el decreto de esencialidad o tomando otra posición de repente en favor de quienes reclamaban mejora del presupuesto. Sí, yo creo que la oposición en este contexto, tiene muy poco espacio, primero, bueno, porque el Frente Amplio tiene mayoría, el presupuesto se aprueba por mayoría y por lo tanto no necesita de la oposición, no hay negociación, más allá de que en el Parlamento obviamente las comisiones discuten con presencia de todos los partidos y se llegan a acuerdos en muchos casos, los temas centrales de discusión no son materia de negociación con la oposición. Y la oposición tal vez también esté un poco incómoda porque justamente si lo que está haciendo el gobierno es tomar medidas que se pueden pensar como de derecha, digamos, estoy simplificando mucho, pero a ver, si es restricción del gasto y si es una actitud represiva o de poca tolerancia con las movilizaciones presupuestales, bueno, en todo caso ese tipo de actitudes se identifican más con la centro-derecha, con los partidos tradicionales. Más vale no salir a apoyarlos explícitamente tampoco. Claro, y la oposición qué va a hacer, va a aplaudir al gobierno porque va a decir que está haciendo lo que nosotros hubiéramos hecho, mostrando su autoridad, y mostrándose prudente en materia financiera, fiscal, bueno, no, no, digamos, la oposición más allá de que lo pueda decir o que pueda marcar matices, no tiene mucho sentido que su discurso consista en apoyar al gobierno y tampoco tiene demasiado sentido que su discurso consista en apoyar a los sindicatos. Tirame una línea al final de cómo ves la sucesión en el poder dentro del Frente Amplio, o la definición de una candidatura. Estamos lejos, recién es el primer año de este gobierno, pero no parece ser un tema menor y qué urgencias puede tener también el Frente Amplio de empezar a delinear una estrategia. Sí, el panorama es complejo, primero porque todo el mundo cree que se agotó el ciclo vital de los tres principales líderes del Frente Amplio. ¿Vos crees lo mismo o no? Bueno, el punto es que los vemos a todos ellos muy saludables, muy entusiastas, y entonces, ¿por qué? Porque como no hay una edad de jubilación obligatoria... ¿Podría volver un Mujica al ruedo, decís vos, por ejemplo? O Astori, sí, bueno, obviamente Tabaré Vázquez no podría ser candidato presidencial, ya no lo fue porque está prohibida la reelección. Pero bueno, hoy por hoy uno los ve activos y ninguno ha anunciado su retiro, ninguno dijo, este es mi último periodo, ¿no? Pero bueno, está esa idea de que ya a una edad tan avanzada ni siquiera corresponde. Entonces allí viene la segunda línea, que creo que ya está formada, o sea, hoy por hoy siempre pueden pasar cosas. ¿A quién ves ahí? ¿A Sendik? Bueno, Sendik y Martínez creo que son las dos figuras de la siguiente generación mejor posicionadas, ¿no? Con muy buenos desempeños electorales, Sendik más que nada con su sector político, que es un sector nuevo y que votó muy bien, y Martínez un poco mejor en términos de que él ganó una votación popular en Montevideo, no en todo el país, pero compitiendo no solo que ganó el Frente Amplio, sino compitiendo en la interna con la senadora Topolansky. Entonces, bueno, eso le muestra un potencial electoral realmente importante. Ahora, claro, le tiene que ir bien en la intendencia, porque si pasan los años y la intendencia mantiene una valoración negativa como la tuvo con Ana Oliveira, o se deteriora aún más, bueno, eso puede ser la tumba de sus aspiraciones. Ahora, si le va bien, si logra remontar la imagen del gobierno departamental de Montevideo, es una figura que está muy bien ubicada. Lo de Sendik creo que es menos arriesgado, ¿no? Porque la posición del vicepresidente es una posición ni que es capaz de generar un gran éxito, un boom, ni tampoco de tener un gran fracaso, porque simplemente es una figura conocida, que tiene apoyo y que siendo vicepresidente se va a mantener en el candelero, y yo qué sé, y tal vez nos quede Constanza Moreira, no la descartemos porque ella ya se presentó a una precandidatura presidencial, y por lo tanto yo diría, esa segunda línea está formada así, después siempre pueden aparecer nuevos. Gracias, Daniel, por haber venido. Vamos a seguir conversando en el resto del año, y vaya a saber también cuando se abre esta discusión fuerte dentro del Frente Amplio, seguramente no va a ser ahora, sino más adelante. Por ahora no, va a haber que salir de las complicaciones presentes. Muy bien, nos vamos a la pausa, seguimos aquí en Poder Pensar.